Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste el corazón Y así se me asustó nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Por la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste la vida, desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Es difícil abrir mis ojos si ya no vete tu olor en la cama aún sigue intacto te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar La yombo Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacará en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacará en mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Qué difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso tarde Le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior Quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Por que vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Siempre tienes la razón El libreto de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre Corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Siempre no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta Se quedó Mi corazón Tú Libre, libreto de siempre Tan repetido Ya No No te queda bien Así que Corre, 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 corazón Corre, corre, corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Te voy a dar El perro de siempre El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Está de más Así que Corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el récord Del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche De un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos Que sale mi amor Que te cuesta callarme Como de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir En esta vida Ahí me quedé Una mano en el corazón Y en la otra excusa Es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor De verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo A sospechar Que los demás Son solo para olvidar Por eso esperaba Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras Con rosas Con rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Hoy quizás sí Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me callo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan No se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen No se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no por favor Y entonces Debo Esta fue La última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Es un pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Dormir en la misma cama Los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso no me invento Otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen en el amor Porque los amigos No se hacen en el amor Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchita Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mi Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchita Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mi Y lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y lloro por ti, que ni lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eres para mí Y lloro De mí, mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya, ya Te vení pasando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y el que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé una mano en el corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh I should be running Ooh you keep me coming for ya Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat tripping off me Before I even knew her name La 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 You felt like ooh la 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 Yeah No Sapphire and moonlight We danced for hours in the same tequila sunrise Her body fit right in my hands La 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 You felt like ooh la 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 Yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh I should be running Ooh you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya I wish it wasn't so damn hard to leave ya I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh I should be running Ooh you keep me coming for ya Blacked in the hotel Blacked in the hotel There's just some things that never change You said we're just friends But friends don't know the way you taste la 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 Cause I know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh when you listen just me hooked on your tongue Ooh love your kisses deadly don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh I should be running Ooh you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh I should be running Ooh you keep me coming for ya All along I'll be coming for ya And I hope it meant something to ya Call my name I'll be coming for ya Coming for ya Coming for ya For ya For ya For ya Ooh I should be running Ooh you keep me coming for ya 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 Quédate un momento así No mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega hasta el final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega hasta el final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro por ti, que ni lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eres para mí Y lloro Te he conocido un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo Hoy lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secarán mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Baby Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Baby Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matriz Su compa Karim León Ya, ya Te vení Pasando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh